Hola amigos que tal, gracias por ver el presente video, bienvenidos al canal de Víctor Uruguay y ahora nos encontramos en el puente Santanita, en esta parte el cruce de la carretera central que es una carretera de penetración y la autopista de la vía de habitamiento para el lado izquierdo rumbo a lo que es el puente Caquetá y el lado derecho a San Javier Prado donde nace esta vía denominada vía de habitamiento, que da justamente nombre a la estación de la línea 2 del metro de Lima y el Callao, que está prácticamente culminada en lo que son las obras civiles. Pero vamos a ver la parte exterior, estamos en el kilómetro 0, tanto para esta parte está la Panamericana, bueno la vía de habitamiento y posteriormente ya la Panamericana Sur y vamos a mostrarles en parte, en la parte externa, lo que se aprecia en la carretera central. Parte de los exteriores de la futura, estación de habitamiento de la línea 2 del metro de Lima. Ya han puesto el tótem, pueden ver. Están haciendo el papel del ascensor, están trabajando. Este es el ingreso si vamos para el lado izquierdo, ¿no? Esta es la carretera central. Para de frente se encuentra lo que es la estación San Juan de Dios. Y a mi parte está la estación tanto Óvalo Santanita, luego viene el colector industrial, Hermilio Baldizán y Mercado Santanita. Distinta estaciones que estarán ya inauguradas este año. Y más adelante, bueno, viene la estación tanto Vista Alegre, Prologación Javier Prado y Municipalidad de Ate. Y de frente, va a estar tanto la estación San Juan de Dios, luego viene la circulación, y bueno, lo que es el Chico de San Luis, y luego viene Nicolás Sayo, y el 28 de Julio, y demás estaciones rumbo al Callao. Vamos a ver, vamos a... Ya hemos visto en vídeo anterior, algunos avances, pero vamos a ampliar para ver qué se ha avanzado en estos días. Lo que vemos aquí ahora es la puerta de ingreso. Y están haciendo unas edificaciones. Bueno, no sé si será parte de la extensión, la parte externa, o es una obra ajena. Esta parte todavía sigue cerrada en la carretera central. Son cerca de la una de la tarde. Y vemos también parte de lo que es el ascensor. Todavía, bueno, también vemos lo que es para las bicicletas. Todavía no se ve algún tótem, pero ya posteriormente ya se verá seguro en todo, en toda su magnitud esta estación, que es una gran obra que va a unir Lima, y además, lo que es tanto la parte de Santa Anita, con la provincia condicional del Callao. Al fondo vamos a ver una vista. Al fondo. Estamos, bueno, si seguimos terminando, vamos a llegar a la estación San Juan de Dios, que está, bueno, tanto en Ate y San Luis. Y, bueno, en circunvalación que está en San Luis. Un día. ¡Ate y San Luis! ¡Ate y San Luis! Muy bien amigos, ¡muchas gracias por ver el presente video! y nos estamos ya despidiendo de parte de esta gran obra que va a contribuir al desarrollo y a mejorar sobre todo lo que es el mate de transporte y marcar un hito hacia nuestro primer metro subterráneo, junto con la línea 1 y la línea 2 y posiblemente ya las demás líneas que se están planificando y que se van a ejecutar a lo largo de todos estos años muy bien, muchas gracias y hasta la próxima si te gusta el video dale like y suscríbete como siempre bienvenido y será hasta la próxima